Soy yo, soy el bandoneón con hojas que se van con el anochecer y como un corazón, el hueco de un saguán, recoge la oración que triste dice mi mujer. Lloró la minonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón la sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte jugó su puñal dos viejos unidos en un callejón, elevan las manos por su salvación y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Conmovio a la arrabal con largo estremecer el toque de oración dolor sentimental embarga a la mujer en tanto el bandoneón la historia reza de un querer Lloró la minonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón la sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte jugó su puñal los viejos unidos en un callejón, elevan las manos por su salvación y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!